Hola amigos de Copa TV, acá nuevamente en el rodillo, con quienes habla Marco Surliza y Henry Quinteros. Dejó un sinsabor el accionar de Alianza, creo que un equipo que no mostró ideas, no generó mucho. Normalmente Alianza Matute es un equipo que tiene que avasallar, que buscar del minuto uno el arco rival. Si bien es cierto, se pudo poner adelante en el marcador con ese gol de Araujo, después entró en un letardo. Creo que Alianza tiene que mejorar, tiene que mejorar bastante de cara a lo que va a ser las siguientes fechas y lo principal, que es la Copa Libertadores, ya por el nivel de los equipos a los cuales van a enfrentar. Yo también lo veía algo muy similar, muy parecido. Un buen comienzo de los primeros minutos de Alianza, hasta que encontró el gol. Después que encontró el gol, un poco que el equipo rival salió a intentar buscar el empate. Y un error de Reinaldo en salida, agarra el equipo saliendo y viene el empate. Después de eso Alianza fue muy intermitente para mí, hasta el ingreso de Ascues, que mejoró un poco a Ascues, Quevedo. Y le iba intentando buscar el 2-1, que no se podía y nunca llegó. Pero en líneas generales Alianza no tuvo oportunidades de gol claras, no tuvo juego, creo yo. A raíz de que no tienes este juego, no tienes oportunidades claras de gol. Y hasta que Leao también tuvo oportunidades de intervenir en dos oportunidades, creo, en el segundo tiempo. Pero vamos a ver, ojalá que... Es el primer partido, dice, ¿no? Pero tanto también fue el primer partido para Comercio, o sea, fue su inicio para todos en general. Pero ojalá que Alianza transcurra los partidos mejores y tratar de que vaya de mejor manera. Yo creo que Alianza está un poco pasando lo del tema del año pasado, ¿no? Que es un inicio, un inicio no... Sí, y que en su fútbol no convence, ¿no? Está despreganzado por, de repente, una pelota parada, ¿no? En una situación de estas que la aprovecha bien, que es parte del juego también. Pero creo que el hincha aliancista normalmente espera más, ¿no? De lo que representa Alianza entre el fútbol peruano. Lo que pasa es que representa un poco, perdón, es el tema del juego, ¿no? Del juego que significa Alianza, tradición y todo eso. Quizás el año pasado se logró el objetivo del campeonato, pero en líneas generales el juego vistoso, el juego en conjunto no se dio, ¿no? Sino como resultado. Y eso es lo que creo que ahora, este año, la gente está esperando, ¿no? Sí, sigue generando dudas el tema de los laterales, ¿no? Creo que, si bien es cierto, son aplicados en la marca, tanto Garro y el chico de un close, en Alianza, al menos de local, te exige más cosas, ¿no? Las salidas por fuera, que los laterales lleguen al final del campo y inventan un centro, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Lo que yo estaba viendo, lo que pasa es que cuando juegas con extremos, con pica enviado, mayormente ya por inercia buscan su perfil y ahí es donde los laterales tienen que pasar. Exacto, tienen que pasar, ¿no? Pasa un poco más Garro que Duclos. Por su mismo tiempo, tú. Claro, Velarde busca la diagonal, pero Garro tiene que pasar y pasar y pasar tanto en Matute. Igual es por el otro lado. Hover también no son de que tengan el perfil de encarar y buscar por fuera para sacar los centros, pero ellos se encajonan bien en el centro para que Duclos y Garro pasen. Pero deberían pasar, pero les cuesta, ¿no? Claro, les cuesta. Les cuesta el tema afusivo. Yo pienso que por partido, por tiempo, lo que escuchaban los técnicos anteriores, que hemos sido futbolistas, un buen lateral tiene que pasarte... Dos o tres veces por tiempo. Pero un buen centro, un buen centro. Se pueden pasar siete, ocho veces, pero si no tienen un buen centro y no son precisos, ¿para qué pasa, no? O sea, en líneas generales creo que en Matute tienen que ser muy constantes los laterales. Y le costó un poco también por el tema de que en el medio campo un poco erratico el equipo, ¿no? Con el tema de los pases, no estuvieron en una buena tarde tanto Rinaldo como Cachito. Sí, no fue un buen partido para él. Y bueno, costa en lo suyo, ¿no? En el tema que lo compete a él, pero por eso le costó alianza, ¿no? La pelota limpia salía desde el fondo, eso creo que... Lo que pasa es que creo ahora un poco que cambiaron el tema de posición, quizás. ¿No? Rinaldo un poco más retrasado, costa un poco más de libertad. Es feo las comparaciones, pero Aguiar no es, perdón, costa no es Aguiar, ¿no? Aguiar un poco tenía más el arco al frente, tenía más remate, tenía, buscaba. Era un jugador que metí, empujaba. No estoy diciendo que costa sea un mal jugador para mí, si juega bien, pero no es reemplazante quizás de lo que estaba buscando. Las características no son las mismas. No es creo lo que estaba buscando Bengochea para el equipo. Igual, y bueno, Posito habrá que esperarlo, ¿no? Creo que está muy solo, mejoró un poco en el segundo tiempo con la empresa de leyes, ya como que se acompañaron mejor, pero... El día intenta salir un poco, ya más a los costados. Quizás generó ahí uno o dos por fuera, pero después no más tampoco. Y comerciante en lo suyo, ¿no? Aplicadito en defensa, generó cuando tuvo que generar, un equipo ligerito. De mucho toque, mucha... Nuevo también, porque son muchos chicos que han llegado este año a esta institución y, bueno, creo que hicieron su partido. Mérito por ellos, pues, de haber sacado, no creo que muchos equipos logren sacar punto de... Chilaver, este, cuando ha ido a Matute, ha planteado bien los partidos, o sea, fue con Ayacucho, fue con León de Huánuco, ha planteado buenos partidos y creo que está demostrando, pues, que cada vez que va a Matute, tiene algo importante, le va a ver la fiesta como se dice a Matute, ¿no? Pero, en línea general es, hay que mejorar mucho Alianza para lo que se viene acá más adelante, ¿no? Que me hace delirar, Alianza Lima es mi gran amor...